Muy buenas, soy Charnet y estamos en un nuevo capítulo de RetoGames. En esta ocasión vamos a jugar a un juego que se llama Soccer Brawl y nada, es un videojuego de fútbol de SNK y fue sacado en 1992 y la verdad es que tuvo también bastante adaptación como Neo Geo y luego la sacaron en diferentes plataformas como PS4, Nintendo Switch, Neo Geo, Arcade, Neo Geo CD, Wii, Xbox One, es un juego muy querido por todos y la verdad es que es un juegazo, vamos a ver un poco como se jugaba esto, es como un fútbol pero un poco futurista, vamos a pedirme a España y la verdad no se, venga CNK Stadium, no se como eran muy bien las magias, espero que no me maten a la primera de cambio, vamos no me derroten y vamos a ver el que podemos hacer, creo que también les podías disparar y los dejabas paralizados o algo así, ¿yo quién soy? ¿Los rositas? ¿Quién va a ser un rojo o no? Vale, ya me han reventado, tiro, ese es el pase, vale, pum, sí señor golazo, golazo, golazo a Corea, pobre Coreanos, entre, no la otra vez, no se si, vale, pase, relleno la barra, tiro, se la para, la paso otra vez, no se si hay, no, solo hay dos disparos, ah, fuera, venga hombre, fuera mía, que gentuza me ha hecho, mira ese es el capitán, si disparo con él, has visto, si disparas con el capitán hace una especie de magia, oh, jeje, se nota que los movimientos, bueno, bueno, venga, portero, no pasa nada, ahí, sigue, bueno, y la fuera qué, la fuera para mañana, uff, están atacando mucho, eh, vamos a sacarla de aquí, vamos a, eh, no, 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 encima se lo he dado al jefe, venga hombre, que mala gente, tío, fuera, 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 aquí si pone el tiempo, queda un minuto, venga hombre, fuera mía, por qué, sacarla para abajo, eh, mira, hay uno que está, disparamos, y mato al mío, tío, aquí he matado a los míos, a los del otro equipo, a todos, uy, uy, qué marco de cabeza, eh, eh, uy, corner kit, venga, pásala, y gol, 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 de cabeza, sí señor, España va ganando por 2 a 0, Corea, huele, hay algunos que están echando humo, eh, voy a disparar, siempre hay uno ahí delante, y el último tiro, uy, muy bien, hemos ganado, España es la victoriosa del torneo del futuro, y nos va a atacar contra Japón, segundo game, a ver si la puedo pasar para atrás y tiro con el capitán, el capitán es ese, ¿no? Madre mía, como están los japaneses saltando, esto parece, ¿no Oliver? Y gol, y me la han colado, me la han colado, sí señor, ahí están, haciendo la catapulta infernal y todo eso, uff, qué locura, ¿no? Esto ya no se anda con chiquita, venga, hombre, joder, si es que no me dejan, vamos a ver si podemos sacarla, uff, atención, estoy solo, uah, voy a intentar pasarla un poquito más, uff, no, siempre hay uno ahí, tío, uff, atención, madre mía, 29 segundos, no me queda mucho, y me han marcado el segundo gol, sí señor, aquí lo tenía merecido, japan, no veas como juegan los japoneses, es un poco locura, la verdad es que no se ve mucho, y perdió, perdió España en el segundo partido, venga, vamos a echarnos una partidita más, ¿vale? y a ver si derrotamos a Japón, y lo dejamos, este es más difícil, es un poco más locura, tienes que estar más atento, no sé qué, encima son dos botones, que están un poco mal puestos, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo y vamos a... ¡eh! se ha salido fuera del área, árbitro es hermano, vamos a tirar para allá, a ver si hacemos algo, venga hombre, que tenía que haber metido para dentro, córner, córner, vamos, y gol, sí señor, esta vez los japoneses están perdiendo por 1-0, España quería la revancha y la está consiguiendo, pero este partido todavía queda mucho, queda mucho de este partido, oh, a tirar, me estoy intentando sacar otro córner, de donde no lo hay, se ha metido gol en propia puerta, como puede ser eso, madre mía, que gentuza, como ha podido ser eso, vaya fallo, de los españoles, que se meten gol en propia puerta, la puerta, ¿dónde hay gente? ¿dónde está la gente? no hombre, no se puede sacar, ahora sí, ahí le he disparado yo, uy, uy, como lo estoy intentando haber sacado yo, ¿no? ahí tiene el capitán, ahí tiene el capitán, atención que me la marcan, eh, ¿dónde está? vale, no, era mi último tiro, no, déjame sacar, por favor, que hemos quedado empate, penaltis, y gol, voy a hacer el truco, a ver si funciona, truco de mover el perro izquierdo y para la derecha otro rato, nada, se la ha parado, atención, se la ha parado, yo voy a ir otra vez para la derecha, ¿eh? como puede ser eso, si me tira para el mismo lado, cabrón, venga hombre, y se lo paran, y me ganan en penaltis, japan, me ha vuelto a Japón, me ha vuelto a ganar en penaltis, bueno chicos, pues nada, hasta aquí el juego de hoy, espero que os haya gustado, así que nada, un saludo, y hasta mañana.